Esto es de papi, ahí déjalo Es un plumón ¿Te vas a peinar? Ya no foto ¿Tú quieres tomar una foto? Sí No, yo te estoy tomando foto ahorita Yo ahorita te la presto y me tomas a mí una Sí Ya cierra tu cajón El otro también, mira, te quedó abierto ¿Ya te fuiste a cepillar el pelito? No No, ¿verdad? ¿Dónde está tu cepillo? Te vas a acabar esos cajones, chiquita ¿No están en el cajón? No No, no voy a botar esto Papi A ver tus papos ¿Quién te puso los papos? Papi ¿Papi? Sí ¿Y con quién te bañaste? Mami ¿Quién te bañó? ¿Tú o mami? Mami ¿Pero tú te pusiste tu jaboncito? Sí, aquí mami, pues yo aquí ¿Ya te bañas tú sola? Sí ¿En tu tina? Sí ¿Qué te gusta más, la tina o la regadera? La regadera La tina ¿La tina te gusta más? Sí ¿Vas a tomarme una foto? ¿Vas a tomarme una foto? Ajá Ah, espérame Déjale aquí tonto ¿Para qué me la tomes? Y adiós aquí Y adiós aquí Porque ya lo voy a detener Adiós Eso Manda un besito Adiós Adiós Manda un besito Manda un besito